Como decíamos, ya me acompaña el jugador y también entrenador del Río Duero Volei, que es Manuel Sevillano. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenido también a este espacio de Soria TV que vamos a estrenar contigo y también con Daniel Mateo. Un espacio en el que queremos también conocer un poquito los deportes y las disciplinas que tenemos también en Soria. Imagino que también es importante que la gente vaya a conocer un poquito de forma diferente el deporte que tenemos. Sí, para eso estamos, para colaborar con vosotros y explicar un poquito más todo lo que es el deporte y no solamente la convicción, que es lo que se ve. Particularmente, Manuel, tú que has venido a Soria y cuando llegaste, ¿cómo viste también cómo se vuelca esta ciudad con el deporte? Bueno, yo vine con cinco años, entonces he vivido todo y lo que está claro es que es una población muy pequeña, pero que llama la atención por la cantidad de deporte que hay, la cantidad de disciplinas y sobre todo de cuánto se ve incluso en invierno, gente corriendo por la dehesa y gente que se está moviendo. Y algo que nos ha valido también para tener la ciudad europea del deporte. Y merecido, te digo que llama la atención, jugadores que nosotros como es un deporte equipo fichamos y vienen jugadores de fuera, lo suelen comentar y lo hablan con lo pequeño que es, que para ellos que hay ciudades más grandes que parte un pueblo, la cantidad de deporte que hay y de disciplinas es exagerada. Bueno, ahora tenemos un pequeño parón de vacaciones en cuanto al vóley y preparando ya pues también toda la pretemporada, imagino que con muchas ganas de empezar ya. Sí, se hace largo el verano, por desgracia. Por desgracia, se me parece, para otros trabajos seguramente lo desearían, pero tenemos muchos meses de parón y se nos hace largo, se nos hace, incluso pierdes mucha forma, cuesta un montón, luego en septiembre volver a recuperarla y sí estamos deseando. Aunque en septiembre empezaremos, en agosto nosotros ya nos ponemos cada uno en su casa a hacer cosas. Bueno, para recuperar forma hoy tenemos también un buen ejercicio. Nos va a esperar ahora Daniel Mateo. Sí, me habéis puesto el mejor deporte. Espero que sea clemente, que no me haga correr mucho. Bueno, no sé si has practicado alguna vez también atletismo. De niño y en carreras populares, nada más. ¿Tienes que correr mucho también en el vóley? No, cuando hay sobrepeso, a alguno le toca correr algo más, pero si no, no es un deporte tan aeróbico. Oye, pues si te parece, entramos ya en la pista de los pajaritos y vamos a conocer a Daniel. Vamos a ver qué nos cuenta. Vamos con él. Bueno, pues Manuel, estamos ya en las pistas de los pajaritos y vamos a conocer a Daniel Mateo. A ver qué nos cuenta y si se porta bien. A ver, porque ahí se está sonriendo mucho, esperemos que sea para bien, ¿no? Miedo me da. Pues aquí estamos también con Daniel Mateo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, también muchas gracias por estar participando en Tu Deporte es lo Mío, este nuevo espacio que tenemos en Soria TV, para conocer también, como decíamos con Manuel, todas las disciplinas deportivas que tenemos en la provincia y en Soria, que son muchas. Sí, la verdad que para los pocos que somos tenemos de todo. Hay mucha variedad, así que muy bien. Tenéis, Padías. Bueno, y sobre todo, pues también, deportes, empezamos conociendo dos. Del volei, pasamos a conocer en primer lugar al atletismo. Un atletismo que imagino que también tendrán muchas preguntas, Manuel, que hacer a Dani. Sí, sobre todo como entrenador, hay muchas curiosidades que quiero saber, así ya me voy enterando hoy. La primera sería cuánto se entrena y quién os guía o quién os lleva al control de los entrenamientos. Sí, pues la verdad que yo creo que eso, en el tema rendimiento, nosotros no tenemos como vosotros que tenéis un medio, como pues una red, un balón y es todo, todo rendimiento. Y nosotros entrenamos 13 sesiones a la semana y en este caso a mí me entrena Enrique, que bueno, que es que todo el mundo lo conoce, es que no hay que presentarle y eso es una confianza bestial y creo que es muy importante, tú que también has sido deportista, que el entrenador te transmita confianza, que te transmita serenidad y que te apetezca estar con él. Por lo tanto, es una ventaja cojonuda. Lo que imagino es que la parte de autocontrol y de tú mismo cuidarte en dietas, cuidarte en no saltarte nada de un entrenamiento y ser muy puntilloso, en los deportes de equipo siempre hay un entrenador detrás riñendo y machacando, imagino que en lo vuestro tiene que ser cada uno de manera individual porque ahí influye mucho más, incluso al bajar o no rendimiento. Sí, la verdad que nosotros, yo creo que hay una cosa clara, que lo que no haga uno no lo puede hacer alguien por ti, como puede ser un deporte de equipo, que aunque yo no lo he practicado, tengo más o menos esa noción, que creo que es una noción un poco alejada, pero sí, en lo nuestro hay que cuidar todo al máximo y es lo que te decía, siempre tener alguien atrás que te dé una confianza, pues ayuda a que todas estas cosas las lleves mucho más fácil y lo hagas mucho más, con más ganas y mejor. Luego dos preguntas que tengo, una a lo malo y otra a lo bueno. Lo malo es, ¿qué sacrificios te supone? ¿Qué es lo que te pierdes? Que imagino que gente joven de veintipico años, que ahora en verano va de fiesta en fiesta en pueblos, seguro que eso, te pierdes casi todo y parece que te echas mucho menos. Y la otra es que es todo lo que te ha dado bueno y que es lo que te aporta. Yo creo que lo uno va a venir a lo otro. Para mí realmente no hago ningún sacrificio porque yo me considero afortunado, yo vivo de lo que me gusta, he estado muchos años haciendo esto, hasta que el día que vi que realmente me podía dedicar esto, podía vivir de esto y me considero afortunado, soy feliz todos los días yendo a correr, independientemente que más feliz sería que me fuera con mis amigos a correr y luego a tomar un torreno, que es algo que no puedo hacer. Pero a mí me gusta mi trabajo y por eso no veo que sea un sacrificio el perderme esas cosas o no tener la posibilidad de hacerlas. Y lo mejor que me ha dado, pues además de esto, decir que es que el día a día no es un trabajo, es mi hobby, mi ocio, lleva al extremo, porque lleva al extremo, pero realmente es lo que me gusta. Por lo tanto, cada día ir a correr tiene una ilusión, tiene un interés y tiene una motivación que hace que no sea un incordio. Y una más, que tengo, ¿las dietas vuestras son hiper estrictas o son un poco comer más o menos bien y cuidarte lo normal? Más o menos, yo creo que, entiendo que a todos los deportistas no pasa lo mismo, no puede ser estricto en algo porque muchas veces es más el perjuicio que te puede crear mentalmente que lo que te puede aportar. Y pues bueno, con comer tres veces al día, no picar y no mal comer, como puede ser los fritos, lo típico que todo el mundo sabe que no es recomendable comer. Y luego hay épocas como ahora, yo estoy en la preparación de maratón, que es que hay que comer mucho, porque es que te lo pides. Es que si no, ¿cómo es que me he quedado cualquier día por un camino tirado con tantos kilómetros? Así que, nada, es un poco de sentido común. Pues si os parece que lo mejor para comer, sobre todo para prepararse de cara a grandes pruebas, como las que va a tener también en las próximas fechas Dani y Mateo, es conocer a uno de los patrocinadores de este espacio, de Tu Deporte es lo Mío, que es Soria Natural, y precisamente tenemos, aquí lo pueden ver, uno para Manuel Sevillano y otro para Daniel Mateo, Fostprint Sport, que no sé si lo conocíais, si sois conocedores y también clientes de Fostprint Sport, de Soria Natural. Manuel, ¿lo conocías? Sí, desde hace, desde que empecé, antes era casi obligatorio y era casi ritual. Antes de un partido, si no, todavía estaba uno, ya te parecía que te faltaba algo y en los calentamientos no fallaba, pero tomábamos Fostprint Plus, no sé si era la evolución o qué ha cambiado ahora. Ya para deportistas, el Fostprint Sport, que no sé si Dani también lo conoce. Sí, a ver, conocerlo en Soria es fácil porque para empezar es Soria Natural, que es de aquí, pero nosotros sí que lo utilizamos antes de entrenos muy intensos porque por tener un poco más de vidilla, porque es algo que te da cierta chispa, cierta energía y sí que lo llevamos utilizando a tiempo. Bueno, pues gracias a Soria Natural también por colaborar y ser patrocinador de este espacio y bueno, regalo que os hace también Soria Natural para que podáis tener esa energía necesaria que la vais a necesitar ahora porque aparte del calor, vamos a entrar ya en pleno entrenamiento de Daniel Mateo. A ver, qué pasa. Bueno, pues si os parece, vamos con ello. Venga, por ello. Bueno, pues vamos a entrenar, que he pensado que hagamos un calentamiento, ahora es una sesión de recuperación porque esta mañana hemos hecho series y vamos a hacer un calentamiento por la hierba para recuperar más y un poquito de movilidad que vosotros estoy seguro que en movilidad hacéis mucho tema de vallas, este tema de articulaciones con tanto salto y tanta aceleración y parada y luego unas rectitas para que las piernas se vayan a casa gusta, así que vamos a por ello. ¡Gracias! 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 Bueno, pues más dudas que tengo. Quería preguntarte, ¿qué competiciones tienes y cómo las elegís, las competiciones a las que ir y a las que no? Bueno, pues ahora el objetivo inminente, inminente que es en 11 semanas, que queda mucho y más y cabe, pues con lo triste, lo dura que es la preparación de maratón y más siendo en verano es el campeonato del mundo, que es en Qatar, el 5 de octubre correría, la maratón. Y bueno, la manera de elegir las competiciones, realmente nosotros tenemos una libertad en el calendario muy importante, independientemente que todos los años tienes 3-4 eventos, como puede ser este año en mi caso, campeonato Europa de Cross, que era de los que tienes marcados en rojo, maratón, que fue donde conseguí la mínima, y ahora el mundial, que bueno, además de competir hay que intentar ya, si se puede conseguir una plaza para los juegos, el objetivo es estar en disposición de eso, la manera de elegir, pues las preferencias, y tenemos la posibilidad esa de que tenemos cierto margen o cierta posibilidad de elegir lo que queremos, y eso la verdad que es un beneficio, yo cuando veo vuestros deportes, que todos los fines de semana intenso, se me hace duro porque precisamente a mí me cuesta mucho eso, el tema de todos los fines de semana estar a tope, y realmente a tope nosotros es que son 3 fines de semana al año, por eso cuando veo como vosotros, o como fútbol, digo, joder, pegarte tantas semanas ahí de seguido, tiene que ser, te tiene que acabar saturando en cierta medida. Y otra más, nosotros tenemos ropa muy especializada, rodilleras, que es lo más famoso que se ve en el volei siempre cuando alguien lo ve, y llama la atención, sin ellas, muchos jugadores no las llevan, pero inconscientes porque no hacen más que ayudar, zapatillas totalmente especiales, incluso diferentes, aunque el balón mano, el fútbol salas, sean igualmente el interior, no tienen nada que ver con las nuestras, pues imagino que vosotros también tendréis toda la ropa, tanto camisetas, pantalones, hasta zapatillas, que las veo muy modernas, imagino que sean todas especiales. Sí, la verdad que en esto nuestro hay una ciencia muy grande, y nosotros para entrenar, yo tengo zapatillas de rodar con mucha amortiguación, zapatillas de rodar con menos amortiguación, dos tipos de zapatillas para hacer series, dos tipos de zapatillas para competir, si cabe, luego tenemos aquí, como por ejemplo en la pista de las zapatillas con clavos, que te dan un impulso extra, y el tema de los materiales, igual, ahora en verano es muy muy importante, el tema de refrigeración, el tema de que el aire corra para que una camiseta, según vas corriendo, se vaya secando, y eso es algo que tenemos que tener muy presente, muy en cuenta, y más si cabe, el tema de la recuperación, tener materiales, tener medios que te ayuden a recuperar y que consigan, que esta mañana has entrenado 20 kilómetros, como en mi caso, esta tarde tengo otros 14, pues entre sesiones, que se haga eso lo más efectivo posible y tu cuerpo regenera al máximo, por lo que es totalmente importante, pero como has dicho, yo creo que esto es algo que en todos los deportes, además de que luego cada deportista tiene muchas manías y o te gusta más una marca, o te gusta más un modelo, aunque la cosa evolución, igual te gusta un modelo de hace 10 años y eso lo que tú quieres, pero es algo que está en constante evolución y que todos tenemos nuestra ciencia con respecto a ello. ¡Gracias! 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 Bueno, pues con otro de nuestros patrocinadores, en este caso, con la tienda de deportes Antoni Cacho, nosotros vamos a cerrar este primer programa de Tu Deporte es lo Mío y bueno, hacemos la entrega tanto a Dani como a Manu y bueno, pues regalo que también nos hace Antoni Cacho y que podemos abrir, si os parece. Vale, pues vamos a ello, muchas gracias. Vamos a ver también el detalle que ha tenido nuestro colaborador Antoni Cacho para nuestros dos deportistas. Como siempre, pues también a Antoni Cacho apoyando al deporte y ahí tenemos pues también algo que yo creo que os va a venir muy bien también. Sí, para el verano, fenomenal. Bien, ¿no? Bien, bien. Al final no hay regalo malo. Bueno, pues regalo que tienen también por parte de Antoni Cacho y bueno, pues en primer lugar a Manuel Salvador, a Manuel Sevillano, perdón, a Manuel Sevillano, pues en primer lugar le queríamos también agradecer su presencia con nosotros en este primer programa y le vamos a invitar a que sea el que cierre la temporada. Sí, sí, lo espero. A mí las fechas y a ver a quién me traéis. Y bueno, ¿cómo lo has visto también en el deporte de Dani? Bien, muchas cosas parecidas a lo que es el deporte de alto nivel, de todos los deportes hay cosas en común, pero luego cada uno tiene sus peculiaridades y desde luego que cambia bastante muchas de las cosas que me ha contado. Bueno, Manuel Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Y también, Daniel Mateo, Daniel Mateo, muchísimas gracias también por prestarte junto con Manuel a ser el primero en inaugurar también este espacio de deporte en Soria TV, tu deporte es lo mío y bueno, tú vas a ser ya el siguiente invitado para la próxima semana. Vale, pues fenomenal, la verdad que eso, agradeceros a vosotros porque creo que es muy enriquecedor que al final cada deporte no es creemos que lo nuestro es todo, pero cuando conoces de otros es las cosillas que hemos comentado, que todo tiene unas peculiaridades y unas cosas que te enriquece mucho y te hace aprender muchas cosas, así que encantado. Buen alumno también, Manuel. Sí, sí, fenomenal, ha cumplido todo al dedillo. Las vallas las hacía hasta mejor. ¿Le ves en alguna media maratón o algo? Algo más cortito mejor. Algo más cortito, ¿no? ¿Cómo se nos va? Hay que empezar poco a poco, ¿verdad? 50 metros. Bueno, pues te invitamos también al siguiente programa y a los dos, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, hasta otra. Pues aquí terminamos este primer programa, este primer capítulo de Tu Deporte es lo Mío.